Bienvenido a todos los que están pasando por aquí. Yo voy a caer en esta casa en azul. Bienvenido a todos los que están pasando por aquí. Lo veo, está en la segunda, voy a tirar el tercero. Está en la primera. Está en la segunda. 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 Voy a azul. Creo que el tipo está por aquí. Está en la segunda. Porque se voltearon en el carro. Y no se apearon de una vez. Está en la segunda. Tengo mirada del ocho de sobra. Por boludo que está. Tiene que taquearla. Yo voy campo abierto. Escuchara, mira del ocho de sobra ahí. Ajá. No te lo miras del ocho, tío. Me digna, si tú hablaste no te escuches. Sí, hablaste ahí. Te la di por esta vinita para arriba de mí. Está bien. Tiene que sentarse a hablar. Hombre, dime que tiene que sentarse con el micro de hablar. No se duele. No me cago, no se va. No me cago, no se va. No, no te lo tengo aquí. Por aquí cayó uno, loco. Te lo vi. Estoy seguro que por aquí hay uno. Seguro estoy. Sí, pero lo oí. Mátalo ya. Vale, por lo menos. Hola. Hola, sal de ahí, ven. ¿Tú crees que te voy a entrar a buscar abusador? Con escopeta ahí adentro. Venga, Romega. Qué maldito dijo tu escribito. Él no fue el que lo escribió. Vamos a ponerle los otros paquitos allá atrás. ¿En cuál casa que están ya, viven? Marca, marca, marca. La que vamos a coger mal. No, yo no sé en qué casa está. Yo sé que está por aquí. Por aquí no está. Él tiene que estar en el otro poblado. Está bien, está bien. Sí, por eso le dije que está por aquí. Oh. Porque no he visto a nadie. Otro auto, otro auto. Se fue el jeep. No, este es del equipo 27. Ah, este es otro entonces. Este es del equipo 2. Lo que matamos es del equipo 2. Tengo mira del 4 que puedo dar. Tengo mira del 4 que puedo dar. No se puede dar. Otro. Un 1, 2, 3, 2. Mira del 8. Que dinero. Un 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3. No, es que yo prendí el guay no está por eso en el colegio. Ey, ey. Ey, me voy aquí, muchachor. Tú no vas a buscar un maldito lío a nosotros. Me voy pa' carrito. Me voy pa' carrito. Me voy pa' carrito. Sí. Calladores ampliados, me falta dos. Ey, MediNation, ¿qué no sé? No, si te salgo, si te salgo de silbio. Sigue, 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 sigue. No está por ahí. Me voy a llamar. Déjame aquí y ven. No puedo bajar. Están buscando carros Mira ese clan, dice que R.A.D. No lo había visto ese clan ¿No cuyo ya te la mata? Sí, está abriendo el programa El MSI ¡Ey! 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 Así que iba a pasar Es pero yo no sabía que iba a tener una quinta Heavy de Ruby No había enterado Es, cayó un par... un par de carros de surfenses por ingleses, por allá, a ese lado de en fiesta ¡Vamos pa zona mata! ¡Allá, hay un vehículo, no sé! ¡Pas zona mata, pas zona, pas zona! ¡Bata! Este carro no es seguro ¡mata! ¡Va, ve, ve, ve! ¡Va por aquí! lo veo que fueron por acá van blindado por aquí vamos ahora señores vamos ahora vamos ahora si lo veo siguieron No, por la derecha de la escuela, por la derecha, por la montaña. Vamos a pasar a nosotros. Oh, Dios. Mata otro. Un carro aquí mata conmigo. No, estamos en directo. Y en acción de una vez. En amarillo están. Ya, vi habla. Hey, estoy aquí. Estoy peleando. ¿Cuántas personas ahí? Ahí uno, yo lo maté. Hay otro, hay otro aquí. No lo veo. En la carretera, en la carretera. Barber. Hey, pásenme a buscar, señores. Yo no voy a andar en este buque, ¿no? No, no, no. En este carro mata, ven. Vámonos. ¿Por dónde entramos, Mata? Por el puente. Ok. Ok. Está aquí. Por el chiquitín. Tiene que irte por el revuelo del río. Por el revuelo del río, de izquierda. La derecha, abro. Sí. Sí, sí, yo sé. Cuidado, ¿eh? Ahí está un carro allá, para. Ese carro va ahí, yo creo. Ah, no, ese no, ese no. Mira para arriba del puente, a ver si hay gente. Arriba en la montañita. No veo a nadie, Mata. No veo a nadie. Está reviviendo a la izquierda. Aquí, en amarillo. Hay gente allá. Espérame, Mata, déjame un segundo. Han cayendo en maracaídas. Vamos por allá. Lo veo, sí, sí. Ustedes tienen dos carros en frente, ¿eh? Dos carros. Ajá. Vamos a ir, que es la otra. No, de la estación de gasolina. Cuidado. Que no tiro, leío. No lo veo. Hay una que hay lomo eh. Lo veo aquí, aquí están. Ahí va la del 7 por ahí. Ahí no, por aquí no. Yo te doy bien, Marina. Gracias. 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 ¿Quién está tirando de arriba? ¡Vamos! o el fin que lo que es lo tranquilo todo correcto hay coño medina perdón no 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 y sube sube la derecha aquí va a pelear con esto y yo que me alegro y yo que me alegro aquí aquí por aquí sí va más con ustedes no 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 yo estoy bien remate y este humo y yo que me alegro diablo se movió ahí mismo loco lo veo separo ya pero ustedes le tiran vaina los tigres son enemigos de ustedes ay dios mío así verdad 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 que esto se trata de eso perdón yo tengo un humo loco y me hace yo necesito bala del 5 viejo y yo también no me cago mira voy a tener que cambiar el arma no hay eh 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 esta caja tiene aquí hay humo 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 aquí eh izquierda ya 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 tengo dos no tú como tú no estoy incómodo loco porque tú no estás contado ahí yo estoy incómodo contigo ahí no lo podemos ver yo te voy a llevar 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 voy a llevar yo te voy a llevar yo te voy a llevar la cucaracha está va a tocar cuéllate que le dimos a tu par letrit a ver maten derecha pero hay un momento por aquí y que es y La cucaracha está aquí a la derecha Barbel No vayas solo, loco Mata, ¿qué hacemos? Tenemos que defender un lado Alguien me está tirando de ahí Barbel Dale, mata, mata Cúbrete Cúbrete Qué maldito tiro, mata Ya me revisa derecha Muerto Tienen, tienen que Por la derecha hay uno que tiene la M Va a salir, va a salir, va a salir Él va a salir, si no se noquea ahí Diablo, mata, no Cúbrete, cura de una vez, cura de una vez Barbel Ah, pues tú me sigues picando Ok, tienen que salir esto Barbel, está curando Ok Esto tiene que salir, mata Mata, esto tiene que salir Sí, 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 salí Tenemos que entrar a zona Nosotros tenemos que entrar a zona No, 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 no Y no, 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 no Y no, 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 no ¡Partida ganada! ¡Cur enquete fewuqu! ¡V Given Richard debe link! ¡Gracias!